Bienvenido al episodio número 14 del podcast formadores en tiempo revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas David. Hola José, ¿cómo estamos? Bien, espero, ¿no? No salgas de casa, que me entero yo. Y en este caso, repetimos, hacemos otra entrevista de las clásicas nuestras y en este caso es una formadora llamada Jiménez Escobar. Buenas Jiménez. Buenas. Bueno, pues lo primero es que te haga una pequeña presentación para que sepan quién eres y a qué te dedicas. Ok, pues. Vamos allá. Esto es como el lag de de los juegos. Pues nada, me llamo Jiménez, trabajo en Forbeaks Academy, que es un bootcamp de formación para ser full-star. Soy además de profe en el bootcamp, también llevo la coordinación de profes, colaboro con los contenidos y colaboro en todo lo que es el área de diversidad y demás. Y además de dedicarme a la formación como trabajo, me gusta mucho participar en eventos, sobre todo dando visibilidad a las mujeres en tecnología y dando pues ya sea talleres o charlas técnicas para tratar cualquier tema. Vaya. Bueno, a todos los entrevistados hacemos una primera pregunta siempre es la misma, así que en tu caso no iba a ser diferente. Así, Jiménez, ¿qué es para ti un buen formador y una buena formación? Una persona que sepa formar tiene que ser una persona que sepa adaptarse al público que tiene y a veces encontrar ese punto intermedio porque no siempre el público es homogéneo, ¿no? No siempre tenemos el mismo tipo de edades, el mismo tipo de backgrounds, el mismo tipo de perfiles. Entonces tenemos que saber identificar a qué público va dirigida nuestra formación, adaptarnos a las singularidades de las personas que participan en ella. Y una buena formación es justo esa que te permite tener esa flexibilidad en lo que estás enseñando, ¿no? Que un poco puede tanto estar preparada para que a las personas que quizás les cueste un poco más tengan lo suficiente, el suficiente contenido para no perderse y poder seguirla como para que las personas que tienen un poco más de nivel o van un poco más deprisa aprendiendo no se aburran, no se te pierdan. Y vamos, básicamente es eso, que tanto la formación como la persona que la da quieran entender a su público y entender que el objetivo principal es eso, que aprenda la gente. Bueno, y antes vamos a hacerte una... Bueno, esta es la pregunta, la hago yo, David, o te paso ya contigo. Vale, dale. Vale. Bueno, una cosa y una pregunta que me gustaría hacerte, sobre todo porque una palabra que es información y además algo que es relativamente nuevo, que hace muchos años eso no existía, que era los buscan. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es un buscan? Yo siempre que me lo pregunta alguien por la calle o que me preguntan dónde trabajo y sé que no me van a entender, digo que es como una especie de máster, ¿no? Para que nos entendamos. Pero si nos vamos a lo que es un buscan, los buscan vienen del entrenamiento militar, ¿no? De en un periodo muy reducido de tiempo formar a los militares al máximo posible, ¿no? Y sacarle ahí, pues de que te llegue alguien, un ciudadano de a pie y salga un supermilitar. Vienen un poco de esa idea. O sea, la cosa es que ese término se adaptó para dar formaciones que en un espacio muy corto de tiempo te permitan salir con unas habilidades con las que te puedas defender en el área del buscan, ¿no? En este caso en el mío, en el área del desarrollo. Más o menos eso. Digamos que cursos muy especializados que se dan en un tiempo muy corto y sobre todo la palabra es intensivos, muy muy intensivos. Vale. Y ahora la siguiente pregunta, que esta es para que ya que trabajen, buscan para que me los venda. ¿Por qué existen los buscan? O sea, si no existieran los buscan, ¿no habría profesionales bien formados? O sea, ¿por qué? No. Los buscan, en el área que me corresponde, en informática, salen de una necesidad de que al final el mercado requiere a mucha gente en el área del desarrollo, a muchas personas desarrollando, hay mucha oferta laboral y no se cubre con lo que antes simplemente era o lo que salía de la universidad, de las ingenierías o lo que salía de formación profesional y algunas personas autodidactas. Entonces, ese vacío, el trabajo, esas ofertas de trabajo, se empezaron a cubrir ofreciendo una formación que permitiese a gente, pues lo que digo, de la calle, que no tuviese nada que ver con el mundo de la tecnología, del desarrollo, del software, de la informática, en un periodo muy corto de tiempo, coger unas bases y un conocimiento que les permitiese optar a esos puestos de trabajo. Ha cogido mucha popularidad por el hecho de que, al final, vivimos, y en general en todo el mundo a nivel globalizado, vivimos una situación en la que muchos trabajos se han convertido en trabajos muy precarios, hay mucha inestabilidad laboral, y es verdad que nuestro sector, pues es un sector privilegiado, que tenemos bastante más estabilidad que otros y mejores sueldos. Entonces, eso es lo que ha hecho que despeguen tanto y haya esa burbuja de los bootcamps. Pero desde luego que no es la única forma de acceder a, o tener una buena formación en tecnología, ni muchísimo menos a mí. Y esta es la carrera y lo pasé mal, pero soy una feliz ingeniera. Y creo que también son objetivos diferentes. La formación profesional también tiene otro objetivo diferente al de un bootcamp. Y las personas autodidactas, que yo de verdad espero que se siga contratando a gente autodidacta en la informática, porque era una de las cosas bonitas en la informática que podías aprender por tu cuenta, a través de todo lo que la gente compartía, la comunidad compartía, y todos los recursos que había, y practicándote y dándote cabezazos. Espero que esa gente también se la siga contratando y haciendo ofertas de trabajo. Y que no se ahora se marginen, porque hay gente que se pueda pagar una formación y otra no. Vaya. Una cosa de los bootcamps, porque buscan hacer cursos, digamos, especializados, una duración limitada. Todo el mundo sabe que cualquier aprendizaje requiere una duración. Todo depende de qué tipo, qué quieres aprender. O sea, hay cosas que se tienen que aprender en un año y hay cosas que se pueden aprender en seis meses. Por ejemplo, en tu caso, que eres ingeniera, por mucho que tú seas en intensivo, no vas a sacarte una carrera en un año, imposible. Tienes que estar el quigaño. Aunque alguien, aunque se intente, físicamente en tiempo es imposible que tú aprendas. Y una cosa que yo veo con los buscan es que cuando tú sales del buscan, salen perfiles específicos del buscan que tú has dado. Pero veo que muchos de ellos, porque para tú salir con un perfil específico, para entrar a ese buscan, tienes que tener unos requisitos específicos. Me explico. O sea, un carnicero, por muy bueno que sea el buscan, no va a salir full stack. Sí, sí que va a salir full stack. Pero tenemos que entender... Por un lado, a mí no me gusta nada la publicidad que hacen los buscan. O sea, no es verdad que en nueve semanas, dieciséis, doce, las que quieran vender, salgas convertido en súper full stack, súper front, súper lo que sea. No, ese es el punto, imagino. Bueno, sales como junior, sales como persona que tiene unas bases y unos recursos para defenderse, pero que se va a tener que seguir formando y va a tener que seguir haciendo cosas por su cuenta, por supuesto. Lo único que, bueno, talla en ese camino. Dime, dime. Pero en tu caso, tú ves que igual que salen de una forma, tienen que entrar también de una forma. La entrada de alumnos, o sea, la elección de alumnos son los adecuados para acabar el buscan? O ya los buscan como hay tanta competencia, ya cojo lo que sea. Claro, porque eso al final va a ser perjudicial para el buscan, porque va a salir, ese alumno no va a salir contento. Claro, yo justo me he visto en esa situación, porque la sede de Forgex España empezaba hace poquito, empezaba justo el día antes del confinamiento, así que hacéis una idea. Entonces, al principio sí que había menos filtrado con los perfiles. Una de las cosas que yo me quejé enseguida, porque sí que la mayoría de personas pueden aprender a programar, pero no todo el mundo puede aprender a programar en el tiempo de un buscan, no es verdad. O sea, todo el mundo puede aprender, por supuesto, todo el mundo tiene capacidad, muy poca gente a lo mejor no la tiene y será por algún, por algo especial. Pero la cosa es eso, en nueve semanas, en 16 semanas, 12 semanas, lo que sea, ¿eres capaz de aprender todo lo que este buscan te va a dar? Pues el perfil que se busca para entrar o el perfil ideal para mí sería una persona que tenga algo de inquietud antes de entrar, que no llegue el primer día y, o sea, se haya metido simplemente por ganar dinero, sino que realmente tenga inquietud por la tecnología, por desarrollar y demás. Y luego que sea una persona constante y sepa gestionar la frustración. Porque ya digo, o sea, imagínate en nueve semanas, que son lo que tiene mi clase para aprender, la de veces que te frustras y si eres una persona que se frustra, que le entra la ansiedad y se bloquea, no es una formación para ti porque es muy, muy intensiva y muy exigente. Entonces eso es algo que hay que saber antes de entrar en un buscan, que sí, que nueve semanas te han transformado, sí, sí eres una persona que puede aguantar ese nivel de intensidad durante nueve semanas. ¿Te especificáis cuando te entras en el buscan y le decís cuántas horas de estudio requiere al día? ¿Eso se lo indicáis? Sí, 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 siempre, por supuesto, sí, si no estaríamos engañando a la gente. En el full time al final hacemos ocho horas al día que están conmigo y lo continúan en casa. Y en los que son part time, que son tres días a la semana, tres horas con profe, por lo menos como mínimo mínimo y la gente que ya viene con base tienen que dedicar 20 horas por su parte de estudio en casa, sí. Y aparte lo bueno es que tenemos tutorías y demás que puedes quedar con cualquier profe para solucionar dudas y tener sesiones uno a uno, pero tienes que poner de tu parte, no es ciencia infusa, no es magia de chas y lo aprendes, no. Hay que poner mucho por la parte del alumno durante ese periodo, mucho, mucho. Vale. Dale, David. A ver, yo me he encontrado con un par de casos de un par de alumnos que han participado dentro de Bootcamp y que de hecho, bueno, ya tienen precisamente precios baratos, o sea, no es algo que digamos alguien de origen humilde puede llegar a permitirse y para si trabajáis, ¿no? Como has comentado antes en países de Sudamérica o de Sudamérica, ¿no? Entonces, a mí me han llegado esos casos de una persona como que está asistiendo al Bootcamp y como que necesita apoyo extra al propio Bootcamp para poder seguir el ritmo de ese Bootcamp y la verdad es que es una situación pues como muy comprometida, tanto por mi parte, porque yo intento ayudar a la persona, pero igual no tiene los recursos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo gestionáis vosotros ese tipo de casos? Es decir, en el caso en el que ese alumno de que va renqueante, ¿no? De que ves que a todos nos ha pasado, ¿no? De que va un poco a trombicones o tal para evitar, uno, que llegue a ese punto de bloqueo, ¿no? Donde puede llegar en un determinado momento donde termine por abandonar, ¿no? Porque no es capaz de seguir ese ritmo y cómo gestionáis vosotros en esos casos para motivar al alumno o para evitar que eso suceda y en el caso de eso sucede, pues, ¿cómo soléis trabajar en eso? Pues, mira, justo a mí me ha pasado de tener que dar alguna clase particular a personas de otros Bootcamp. Entonces, entiendo perfectamente la situación e incluso, no te lo voy a negar, en mi Bootcamp ha habido gente... Bueno, me ha pasado con una persona que se agobió mucho y miraba cursos de Udemy a la vez que hacía el Bootcamp porque no sabía si iba a poder. Entonces, nuestra forma de gestionarlo y por eso me gusta mi academia, porque yo soy una persona muy escéptica con los Bootcamps y lo sigo siendo aunque trabaje en ello y lleve una parte importante de gestión, me gusta que tenemos la parte de las tutorías ilimitadas. O sea, que siempre que necesites una sesión, una a uno, la vas a tener disponible y que además hay muchos tipos de profes diferentes que, por si con uno no tienes feeling, lo tendrás con otro. A lo mejor necesitas que te llenen un poquito más de la mano y hay profes que son muy de llevarte de la manita, hay profes que son más directos. Entonces, por un lado está eso, las tutorías ilimitadas. Y luego sí que tenemos... Vamos, yo siempre intento tener mucho control de la situación emocional de mi clase porque es una de las partes importantes, porque a la gente ranquea y le cuesta de intentar hablar, comunicar, expresar un poco cómo te sientes, que sepas que no eres la única persona que de pronto está sintiendo ansiedad en un bootcamp o que se está agobiando o que no es capaz o que siente el síndrome del impostor, ¿no? Que eso pasa mucho de, pues lo que decías, yo era carnicero y ahora voy a salir programando. Entonces eso lo hablamos mucho, intentamos tener sesiones de hablar, sobre todo cuando detectamos alguna cosa así. Simplemente son sesiones de desahogarnos y de mostrar que a otras personas también les ha pasado. Y tenemos una muy buena comunidad de alumnos y de alumnas que se apoyan mucho por Slack. Entonces también eso hace mucho el que una persona que ha acabado el bootcamp te diga, mira, yo acabé, hice un proyecto chulo, pero estuve muriendo el primer mes. Y luego además, otra cosa que sí que ya son los casos más extremos, pero a veces pasa y hay que dar la opción. Ya te digo, son casos muy puntuales, no todo el mundo tiene acceso a esa opción, pero permitimos repetir. O sea, sí que ha pasado. O sea, una persona que realmente tiene que coordinar, trabajo, buscan, que lleva muchos años sin estudiar, sin hábito de estudio, que le está costando, no viene del sector, vamos, no sabe nada antes de entrar. Una forma que tenemos de apoyar a esa gente que realmente no va a poder es permitirles la opción de volver a hacerlo en otro curso. Ya con las bases que tiene de antes. En otra edición del mismo curso, sí. Pero sí, sí. Entonces esas son las formas. Y sobre todo lo más importante en esto es el filtrado de la gente que vaya a participar. Porque haciendo un buen filtrado es la mejor forma de que nadie se te caiga y lo pase mal. Porque realmente se pase mal, es muchísimo dinero. Y encima ver que no vas a sacar nada de tantísimo desembolso es un golpe muy duro, muy duro. Entonces sí. Y otra pregunta, ¿vale? Claro. Seis, doce, dieciséis semanas. Dieciséis semanas son cuatro meses. Entonces, son, bueno, tú lo sabes, ¿no? Es mucho temario que tenemos que dar, hay muchas cosas que tenemos que ofrecer, ¿no? Entonces para poder clarificar, ¿no? Para que la gente también sea consciente, ¿no? Tú eres ingeniera, entonces vamos a hablar en el mismo idioma en ese aspecto, ¿no? ¿Qué dejamos atrás? Es decir, ¿qué es lo que, o sea, al ir tan rápido, a la hora de dar todo este tipo de formación, a ver, siempre nos piden rápido, 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 ¿no? O sea, no es como formación profesional tradicional, ¿no? De que tienes bastante tiempo, puedes dedicarle horas, los alumnos tienen tiempo para poder practicar, están uno o dos años, ¿no? Y van avanzando a su propio ritmo, hay descansos, no tienes por qué hacerlo en part-time, ¿no? Temas de ese estilo. Sí. ¿Qué crees que dejamos atrás? Es decir, ¿cuáles son las carencias que consideras que son más importantes que alguien que, por ejemplo, pueda salir de un bookkank, aunque sea capaz de hacer una aplicación angular con un backend en NES, JS, con testing y BDD y no sé qué? ¿Qué es lo que dejamos atrás o con una formación, digamos, más tradicional o si tuviésemos el tiempo necesario para poder hacer lo que necesitamos? Una cosa que creo que es común en la mayoría de bookkanks y que estamos intentando corregir, y creo que la mayoría de bookkanks lo están intentando corregir, es que se nos queda atrás, o sea, se nos queda fuera totalmente la parte de test y de pruebas. Eso es verdad que durante el curso al final recurres a lo más sencillo que es enseñarles a poner un console.log y un print, y descargas alguna herramienta desarrollador, rollo React en el navegador para que vayas viendo, pero es verdad que la parte de testeo se nos queda fuera. Y ya te digo, la vamos intentando introducir, pero es verdad que hay que adaptar, hay que hacer, es un rompecabezas complicado muchas veces. Y luego, yo pienso, o al menos como son las cosas ya centrándome en mi bookkanks y en mis clases, que lo que hay que dar son unas bases, unos buenos cimientos con los que defenderse, ¿no? Entender un poco bien la lógica más básica, lo que es variables, bucles, condicionales, un poco de orientado a objetos y demás, ¿no? Esa estructura mínima para poder a partir de ahí ir construyendo algo y empezar a intentar sobre todo que vayan descubriendo su propio pensamiento lógico, ¿no? Que es como algo que te pasa cuando estás aprendiendo a programar, que de pronto un día haces clic y ya no piensas igual que como pensabas antes. Yo creo que eso es lo más importante que podemos aportar y que ya todo el tema de profundizar en un lenguaje, pues conocer todas las peculiaridades de Python o todas las peculiaridades de React en el front, pues es algo que se queda fuera por tiempos, pero porque vale más la pena una persona junior que tenga unos cimientos buenos sobre los que construir, que mucha, 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 mucha información de todo lo nuevo, todo, 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 y no tenga una base sobre la que se mantenga eso. Yo lo que he visto sobre todo, yo lo que dices tú de la persona hace clack, yo le digo que les reformateo la cabeza. Sí. Porque es como si tuvieses que decirles cómo pensar de una manera distinta a la hora de hacer las cosas, entonces es como formatearles la cabeza. Yo una de las carencias que suelo ver, ¿no? De la gente que suele venir más de los bootcamp y tal, suele ser temas más de arquitectura. Que hay veces que, claro, que son temas que son complicados de dar, que llevan un tiempo, que requieren a la hora de hacer, porque saben que si ponen esto aquí en esta aplicación de Angular en algún momento, eso va a salir en algún sitio en producción, pero no suelen ser del todo capaces a entender el por qué funciona eso o las bases de ese funcionamiento a nivel más de arquitectura. Es una experiencia que no tiene por qué ser vuestro caso también. Tienes razón. También pienso que son personas junior. Un junior, ¿cuánto conocimiento esperamos que tenga de arquitectura? Creo que hay que tener esa perspectiva siempre de qué esperamos que sea un junior. Y más un junior de bootcamp. No estamos hablando de un junior que sale de una ingeniería o un junior que sale de una FP. Debemos tener expectativas diferentes de lo que es un junior en cada área, dependiendo de dónde se haya formado. Entonces, creo que eso hay que hacer. Hay que hacer ese ajuste, ¿verdad? De arquitectura, pues tienen pinceladas y algunos las habrán entendido mejor y otras personas las habrán entendido peor. Pero al final no dejas que tome las decisiones de arquitectura una persona junior. Entonces, a mí me vale el conocimiento que se llevan en ese sentido. Dale, José. Bueno, una cosa que has comentado antes era el filtrado de los alumnos en un bootcamp. Porque, bueno, cuando tú estás... No sé si el temario lo hacéis vosotros, o sea, si lo haces tú como formadora o te lo proporciona la empresa. Bueno, una de las cosas es que cuando tú estás haciendo un temario, siempre, siempre estás pensando en un perfil específico. Porque para adaptar tu vocabulario, para adaptar los ejemplos, para adaptar, digamos, todo a ese perfil que tiene que tener unos requisitos. Entonces, claro, tú a los alumnos que tú esperas, tiene que tener ese perfil que tú has pensado. Entonces, generalmente, pues, se hace un filtrado en algunos sitios, otro es filtrado cero. Y porque me gustaría saber cómo hacer el filtrado, cuestionarios, charlas... Porque yo, cuando me la han propuesto en mi carrera de filtrado, me gustan los cuestionarios. Porque, claro, el problema es que si hace una entrevista, los alumnos algunos mienten sin querer muchas veces. O sea, se creen que tienen unos conocimientos que realmente no tienen. Porque hay mucha gente que ha aprendido informática como un robot, de pulsar botones o aprender lo que ha hecho un vídeo de YouTube y solo sé hacer eso. Pero tú sabes por qué lo haces así. Entonces, los por qué no lo saben. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo se ha filtrado? ¿Entrevistas, cuestionarios u otra forma? En nuestro caso, como realmente empieza gente que no sabe nada, nada de informática, que vienen desde cero, yo creo que no necesitamos esos cuestionarios. Y con la entrevista un poco más a nivel personal nos vale, ¿no? Para ver que tenga actitud y que tenga el tiempo dentro de su vida para dedicarle. Porque mucha gente se cree que puede con todo y no, si estás haciendo... Porque te has quedado, por ejemplo, ahora que es una situación muy común en un ERTE, no puedes hacer ocho cursos a la vez. No puedes, por mucho que creas que cuadran las horas, no. Entonces, para nosotros es más una entrevista, eso, de un poco de actitud. Y luego, nosotros lo que hacemos es que antes de que empieces te damos un pre-work. Entonces, en ese pre-work se explican unas bases de, sobre todo el principio de lo que sería el bootcamp, HTML, CSS, JavaScript. Y tienes un tiempo para ir haciéndolo, ¿no? Tienes muchos, muchos ejercicios para hacer y para ir practicando. Y además puedes concertar tutorías también en ese periodo para resolverte dudas. Eso sí que lo haces sin profe, no es algo que hagas en clase, pero te va preparando y mentalizando para lo que viene, que es una parte importante. Y si una persona es capaz de acabar el pre-work, sabes que es una persona que va a poder con el bootcamp. Pero si es una persona, sobre todo que no le ha puesto interés o que no lo ha hecho o lo ha dejado de lado, ya te hace mucho dudar de ese perfil, ¿no? Y casi que preferimos decir, mira, acabalo y entras en el siguiente curso, en la siguiente edición, que en verdad son bastante seguiditas, a decirte, entra ya, porque es que lo vas a pasar mal, la verdad, lo vas a pasar mal a partir de la segunda semana. Bueno, y ahora la pregunta sería, bueno, pues, ¿qué tipo de curso das? Tanto como, no solo el tipo, bueno, que la mayoría será online, supongo, o será mixto, digamos, las presenciales, no sé, y también de qué material y qué perfil de alumno, el mayoritario que tú te encuentras en tus cursos. Vale. Los cursos que damos, yo lo estoy dando ya presencial, tengo mucha suerte, como son clases reducidas, que también es algo guay, que yo como mucho, tengo 7 alumnos y a partir de 7 tengo Teacher Assistant y no hay, como mucho en clase, pueden juntar 12 personas, entonces, eso está bastante bien y lo puedo mantener en presencial. Sí que lo tengo mixto por si ahora con las PCR, zonas confinadas, sobre todo en Madrid y demás, pues, bueno, usamos herramientas para poder tener a la mitad en clase y a la mitad que está confinada o que les ha tocado hacerse una PCR en remoto. Y de momento los cursos parten, que son estos que te digo, son 3 días a la semana, 3 horas cada día, son remoto, eso sí que son en remoto. Así también llegamos a más zonas de España. Y, bueno, el perfil, sobre todo, que nos encontramos, yo me encuentro a muchas personas que vienen de algún trabajo muy precario, la verdad es que me encuentro a mucha gente de Uber y de Líbero y demás que quiere cambiar su vida y me encuentro tanto a gente de esos perfilos o gente que ahora con el COVID que les ha afectado los ERTE y los ERES y demás, como a gente que sí, que tiene una formación ya en informática, incluso que han intentado hacer la carrera, pero que la formación universitaria, pues, no era lo suyo, ¿no? Que a lo mejor el sistema universitario de estos 4 años, 5 años, estudiando y que es mucho más teórico y más o menos a la práctica, sobre todo al principio, pues, no les funcionaba y no les motivaba. Un poquillo sería más que 3 de rango. ¿No suena ese caso igual? Sí. Sí. Somos ese caso los dos. Pero no porque nos resultara un coñazo la teoría o tal. Yo en mi caso fue porque no me estaban enseñando nada útil. Es decir, yo, por ejemplo, empecé en una tienda informática trabajando, montando los ordenadores al mismo tiempo que estaba haciendo la carrera, no me ayudaba para nada a la hora de realizar mi labor como técnico y luego por el otro lado, es decir, es cierto que luego lo he ido valorando más con el tiempo, porque no terminé la carrera, me faltan 4 asignaturas, pero lo dejé. O sea, me terminó hartando tanto porque no me enseñaban aquellas cosas que yo quería que me enseñen. Un caso raro. O sea, le pasó algo también bastante parecido. Sí, yo hasta le puse el nombre, que eso que está describiendo lo llamo yo, la universidad, el problema que tiene es que te da mucho conocimiento inútil. O sea, conocimiento, realmente es conocimiento, porque a mí es verdad, informática aplicada y toda física y toda la álgebra es conocimiento, pero realmente es lo que ha dicho él. Cuando sales de la universidad es inútil. O sea, tú ahora mismo, hay asignaturas que tú puedes coger los apuntes, aprueba las asignaturas. De hecho, conozco a uno que los quemó, que literalmente quemó los apuntes y no le ha hecho falta en la vida más. Sí, sí. Entonces, llega un momento en que, en mi caso fue una mezcla, porque también es verdad que me pilló la subida de precios de las matrículas y dije, no, no, no voy a gastar este dinero para lo que está diciendo David. Sí, también pienso que a una determinada edad ya la carrera... Sí, es que no importa tanto. Sí, menos de 30 años sí te importa, pero cuando tienes más de 30 años ya dices, tú presenta otras cosas y hay sitios, es verdad que hay sitios que tenías que tener la carrera sí o sí, y si no, no entra a trabajar. Y me da igual que sea la máquina en el lenguaje X o en el lenguaje Y. Es cosa, pero también digo yo que ese tipo de empresas son precisamente las que no me interesa trabajar. Eso es, quizá no queremos trabajar en ese tipo de sitios, sí, justo. Sí, 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 porque yo conozco uno que era una maquinera programando y le quedaban dos asignaturas. Y fue a una entrevista de esas y le dijo, acaba las dos asignaturas y te vienen aquí y te contratamos. Claro, chaval, dijo, ¿cómo? No. Pues, se sacó la carrera y no fue a esa empresa, fue a otra. Claro, claro. Porque querían contratarlo, pero no tenía el título. Y si no tenía el título no podía coser una mentalidad que yo no entiendo muy bien. Yo no entiendo. Sí, sí, sí. No, ojo, que yo digo que soy ingeniera, pero yo algún día, algún día si me apetece, entregaré mi proyecto. Yo lo digo en el sentido de he sufrido demasiado como para no decirlo, pero yo lo pasé tan mal en la carrera con temas de ansiedad y de depresión que llegó un punto y dije, es que llevo muchos años pagando este título con salud y con mucho dinero porque yo sí me comí ese cambio de precios de matrículas y era mucho dinero. Y además fue una época en la que casi no había becas y no me vale la pena esta moneda de cambio, no, no, no me va a aportar lo que necesito, al final voy a salir mucho peor. Entonces sí hubo un punto que dije, hasta aquí, y ojo, y cuando dije hasta aquí, y no sé si a vosotros os, bueno, no porque no, o entraríais a trabajar con el boom de los bootcamps, imagino, pero yo como junior de una ingeniería. Antes, entramos antes. Ahora mismo un junior de una ingeniería frente a un junior de bootcamp pasa un poco de miedo en algunos sitios, lo digo porque al final sabes que el del bootcamp pues ha estudiado lo que las empresas quieren porque los bootcamps se mueven así los temarios y el de la ingeniería es como, bueno, sé cosas pero aún no las he puesto en práctica lo suficiente. Y se pasa miedo en esa situación de, ostras, ahora encima después de sufrir todo esto van a entrar el resto y yo no. Y me pasa eso sobre todo por el tema de que yo recojo a esos junior de módulo y de universidad donde están, es eso, saben muchas cosas, tienen una arquitectura estupenda puesta en la cabeza, pero luego no lo saben aplicar. Que es el problema, es decir, no conocen las herramientas de trabajo, o sea, yo por ejemplo, el crío de 24 años, da igual, es un crío. El crío de 24 años que tengo en la habitación de al lado, que está ya en cuarto, la mayor parte de sus compañeros no saben usar GIT. Ya, ya, es muy fuerte que en la carrera se siga asignando GIT. Sí, sí, yo tuve mucha suerte con un profe y lo di en una asignatura, pero una única asignatura de toda la ingeniería informática en la que usas GIT, no puede ser. Bueno, voy a seguir con las preguntas porque si no nos vamos a volver locos y vamos a empezar a cortar cabezas de manera desesperada. Bueno, nos has dicho que das clases principalmente de la parte de front-back, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber, pues eso, cuáles son las temáticas que das en concreto, es decir, para hacerlo más interesante, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿cómo te preparas ese tipo de clases con algún ejemplo de alguna cosa de lo que sueles hacer? Si nos puedes comentar un poquito, te lo agradeceríamos. Sí, claro. Bueno, nosotros en el Bootcamp, en la parte de front, damos HTML, CSS, Javascript, Bainilla, para aprender un poco las bases de lo que luego vas a hacer. React y React Hooks y Flux, que son metodologías nuevas en torno al entorno de React. Y también me gusta decir que damos Webpack, porque mucha gente que trabaja en front odia Webpack porque jamás nadie le dijo cómo se configura Webpack. No, no, no. Y porque no saben lo que mola Webpack. Es que esto es un detalle. Sí, sí. Entonces, tenemos un tema dedicado a Webpack para que al menos, pues cuando trabajen con ello, no lo odien, sepan un poco lo que es y lo que pasa. Y, bueno, por supuesto, damos Git y comandos de terminal, al menos los básicos. A mí me gusta que en mis clases siempre lo hagan todo desde la terminal. Entonces, no, vamos, jamás voy a dejar que alguien maneje Git con un entorno gráfico en mi clase. Cuando salgan, que hagan lo que quieran. Yo tengo que reconocer que GitKraken me gusta mucho. Es que esas visualizaciones de cosicas y tal, de ramicas y tal, que puedes ir clicando y moviendo, yo tengo que reconocer que es útil. Cuando sabes, puede ser. Cuando no sabes, necesito que sepas lo que pasa detrás de todo eso. No quedes un botón y haya magia. Entonces, por eso. Vale. ¿Y cómo preparas? O sea, por ejemplo, tienes que prepararte una clase para empezar a dar React. ¿Cómo te planteas tú el dar esa primera clase o esa primera manera a la hora de hacer las cosas? ¿Y qué es lo que te planteas y cómo lo sueles, Formul? Vale. Siempre lo que hay que hacer es coger ejemplos que sean cercanos y cosas interesantes. Porque al final, es verdad que en los bootcamp no damos mucha teoría ni hablamos mucho, mucho en clase. Pero en esos ratos que hablas necesitas mantener a la gente enganchada a lo que estás contando. Entonces, por ejemplo, en una clase de React, una de las cosas interesantes que puedes contar es que está desarrollado por Facebook. ¿Cuántas aplicaciones lo usas? Puedes ir a GitHub y mostrar los repositorios de React. Que son cosas como, jope, qué guay. Esto, en verdad, lo estoy usando como usuario y voy a pasar a usarlo como persona que está al otro lado y desarrolla. Entonces, cosas así para enganchar están muy bien. Luego, con React, por ejemplo, una de las cosas buenas es el tema de componentes. Después de haberse peleado con Javascript, Bainilla, que te digan, pues ya no tienes que volver a manejar así el DOM. Ahora te voy a enseñar React, cómo funcionan los componentes, cómo funcionan los hooks y ya te olvidas de muchas de las cosas que te has peleado la semana anterior. Pues también eso les motiva bastante. Es verdad que React es uno de los saltos duros en la academia durante el curso. Mucho más duro que Python. Python lo reciben con más cariño y mucho más agradecimiento. Y eso que es el salto al backend, ¿no? Que es como, ya no veo nada en la pantalla, no sé qué está pasando al principio, hay una base de datos y no entiendo qué pasa en la base de datos. Pero React les cuesta más, es lo que más pica. Siempre, siempre, siempre. En mi caso, el salto más duro es cuando haces HTML, CSS, todo va guay, ¿sabes? Y es el salto a Javascript el que les resulta total y absolutamente abismal por la manera que tiene de hacer a la hora de hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo solventáis vosotros ese salto? El pre-work. O sea, mandándoles ese pre-work antes de entrar en la academia para que puedan ir preparándose y haciendo pequeños ejercicios en casa y viendo, empezando a desarrollar ese pensamiento lógico por su cuenta, es la mejor forma de intentar paliar ese salto. Javascript, desde luego, es juece, pero el salto más duro siempre es real. Vaya, siempre, siempre. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de herramientas, que esto siempre me gusta mucho. Vale. Vale, tienes una serie de materiales, tal. ¿Cuáles son las herramientas que utilizáis vosotros tanto para desarrollar esos materiales como para entregarle esos materiales a los alumnos y a relacionaros con ellos? Nosotros tenemos una plataforma que es software libre, que la han desarrollado en Forgift y se llama Briseco, donde están todos los temarios y toda la teoría, incluso teoría extra de cursos que se habían hecho antes o cosas que no caben en el temario normal. Por ejemplo, las expresiones regulares, a mí me gusta mencionarles que, bueno, no entran en el temario, pero las tenéis en la plataforma. Leeroslas porque son algo guay y curioso. Y cosillas así de, pues ahora damos Flash, pero antes dábamos Django, entonces tienen también teoría de lo que se daban antes de Django, por si les puede ser útil, te ganan una entrevista a futuro, o tienen curiosidad. Entonces, por un lado tenemos esa plataforma. Por otro lado, algo que al principio todos somos un poco escépticos, también la gente de mi clase y yo al principio, pero que de verdad es muy útil y nos viene muy bien es Gitpod. Gitpod al final funciona como si fuera un Docker. Desplegamos el entorno en el que tienen que trabajar y así nos olvidamos de configuraciones en local, de las personas que vienen a clase, porque imaginaros, o sea, cada persona con su Windows y en su versión y con su Mac en su versión y las tropocientas versiones que hay de Linux, muchas veces no es viable. Sobre todo cuando das el tema de la terminal, que lo intentan hacer en local algunos, no es viable. Entonces usamos Gitpod y ya te digo, ahí desplegamos el entorno y todo el mundo desarrolla en el mismo entorno. Luego ya más adelante se enseñará que te lo hagas tú en local y te gestiones tus herramientas locales, pero para el curso, eso. Y ahora con lo del confinamiento y la enseñanza mixta, la enseñanza en remoto, hemos incorporado Prajli. Usábamos antes Blue Jeans para las clases, pero nos hemos pasado a Prajli porque la verdad está muy pensado justo para eso, para dar clases a alumnos. No tanto a lo mejor conferencias o charlas, sino poder verle la cara a todo el mundo, que la gente pueda tener su avatar. Incluso hay salas en las que hacen pequeños juegos, que desarrollan en la aplicación. No sé, pues hace poco tenían un battle line, que era rollo hundir los barcos y te puedes meter en esa sala a jugar un rato. Entonces está muy bien, la verdad me gusta mucho Prajli. Cambiamos hace dos meses y estoy contenta con el cambio. Y creo que más o menos eso, la plataforma que usamos os la he contado. Lo de Gitpod, Slack por supuesto para apoyarnos y tener la comunicación y Prajli para las clases online. Para crear los materiales, es decir, las presentaciones, tal y todo el rollo. Todo el contenido se hace en un repositorio que ya te digo que es de acceso libre y ahí en Markdown vas escribiendo lo que es la teoría y todos los ejercicios los tenemos subidos a repositorios y los desplegamos en Gitpod. Vale, José. Una pregunta para complementar lo que ha dicho David, ¿qué sistema operativo tenéis allí en la empresa o cuáles recomendáis que utilicen los alumnos para el buscar? Ya te digo, nos da igual porque como vas a trabajar en Gitpod y Gitpod es un Linux, al final es una especie de Docker que vas a desplegar y tienes un Linux dentro, me da igual el ordenador con el que vengas. Vale, bueno, esta es otra pregunta que yo suelo hacer a todos los que entrevistamos, sobre todo a los que tienen perfil de formador puro. Aunque más o menos sea la respuesta, pero esta vez te vas a centrar más que eres más de teoría o de práctica. Pues mira, te voy a sorprender, depende mucho del perfil de la persona a la que le esté enseñando. A mí me gusta mucho la teoría porque yo soy una persona que ha aprendido con teoría pura y dura y me gusta dar más teoría de la que recomiendan que demos en clase. Soy un poco pesada hablando, pero me gusta apoyar las cosas que damos en teoría, sobre todo porque los pescados están muy enfocados a práctica y apoyo muchísimo el ponerse a practicar desde el principio, pero me gusta apoyarlo bien. Sí que es cierto que yo lo que he visto han sido estos dos casos. A la gente que es muy de teoría al final tiene mucho miedo a empezar a escribir el código. Entonces por eso intento fomentar más el aprendizaje por práctica, porque la gente que es muy de práctica, al final porque se la rompen las cosas practicando, va a ir a buscar y va a ir a leer la teoría. Pero a la gente que es muy de teoría, ese miedo, esa barrera a practicar, le cuesta mucho superarla, mucho, mucho. Por eso lo intento reforzar. Y una pregunta también a la que se me acaba de ocurrir, además que has dicho antes una respuesta a algo que me resultó interesante. Cuando tú das una clase tienes un temario y unos conocimientos que vas a enseñar. Pero claro, en informática no todo tiene una única solución, una única forma de hacerlo. Hay muchas cosas a lo mejor que te interesan que tus alumnos sepan, pero no las puedes explicar por tu límite de tiempo. ¿A ti te gusta, por ejemplo, decir, mira, estas son las alternativas que hay, pero vamos a ver esta? Pero quiero que sepáis el resto de abanico de posibilidad. ¿Te da tiempo para fomentar eso? O por lo menos para fomentar eso. Os doy enlaces para que las alternativas podáis verlo, pero no las puedo explicar. Claro. O sea, si yo solo me dedicas a contar la teoría que tienen ellos disponible en la plataforma para leerse, no estaría aportando nada. O sea, no sé, sería un lector de libros, no sería profesora. Entonces, sí, siempre me gusta enseñarles cosas aparte, ¿no? Pues bueno, damos SQL en la academia, pero fijaros todas las bases de datos que existen para todas las cosas que se pueden usar. No las puedo explicar, pero voy a intentar sembrarte esa semillita para que te nazca la curiosidad. Y así con todo. Ahora damos Flask, te voy a enseñar Flask, pero existe Django. Yo doy talleres con las Django Girls, entonces te voy a animar a que veas el tutorial de las Django Girls también para que tengas curiosidad por aprender otra cosa. Sí, sí, siempre, vamos, y ya te digo, todos los profes de la academia nos gusta aportar, porque si no, es que la teoría está escrita y la tienen y tienen acceso para siempre porque han pagado por ella. Así que ahí está para leerla. Uno de los problemas que yo me he encontrado cuando da formación es lo que yo llamo el alumno clon. El alumno clon es alumno que solo sabe lo que el profesor le enseña y punto. O sea que el típico de esto, yo siempre pongo el caso del que aprende por YouTube, que es solo lo que aparece, sabes lo que aparece en el vídeo. Tú en tu caso, te imagino que te habrá encontrado, o cómo gestionas cuando te encuentras una persona con cero iniciativa propia, o sea que solo aprende lo que le enseña, en tu caso la formadora. Es que en un bootcamp no te puede pasar eso. O sea, lo más importante del bootcamp, o sea, lo que de verdad te voy a enseñar es a buscar en Google, que es que al final el trabajar de ir desarrollando es saber buscar en Google, saber hacer las preguntas correctas. Entonces, es lo que te voy a enseñar al final. Y no me puede pasar que haya una persona con cero iniciativa por buscar, porque muchas veces si viene alguien a preguntarme en plan, por favor, dámelo hecho, mi respuesta... No te creas, ¿eh? No filtramos mucho, simplemente es que es eso. O sea, si estás en un bootcamp, te voy a enseñar a buscar sobre todo, te voy a poner ejercicios en los que te va a tocar salirte de la teoría y que a mí si me vas a hacer la pregunta para que te la respuesta, no te la voy a dar, te voy a decir búscalo en Google, búscalo en la documentación oficial o, bueno, si no te está encontrando en Google, te voy a ayudar a formular la pregunta en Google, porque quiero que aprendas a buscar, ¿no? Y a saber cuáles son buenos sitios para encontrar respuestas. Pero no, no, no te lo voy a dar todo hecho, ni te voy a dictar el código para que tú sepas hacerlo. También algo que tenemos que motiva mucho esto, que no te pase, es que tú al final haces un proyecto con todo lo que has aprendido y que propones, o bueno, puedes proponerlo tú, te lo puedes proponer de fuera o incluso una empresa puede traerte un proyecto interesante que quieran que desarrolles con ello, ¿no? Y en ese proyecto es imposible que lo hagas únicamente con lo que has aprendido en clase. Si quieres hacer algo guay, vaya, si quieres hacer algo interesante. Yo, además, en mis clases me encanta animar a que hagan cosas con Raspberry y cosas que se vayan un poquito más allá de solo la parte pura, pura web. Y ahí hay que tirar de muchas fuentes de información de fuera de la academia. Entonces, ya te digo, tengo suerte y no me pasa eso porque es que es imposible que pase. Y ahora, una pregunta que, como eres ingeniera, te voy a hacer una pregunta un poco, digamos, imagínate que no hubiera estudiado ingeniería informática. ¿Sabrían lo que sabe ahora mismo? ¿O te hubiera costado más, te hubiera costado menos? Esta es la pregunta de, ¿es lo mismo lo que sale sabiendo alguien de Budcan que lo que sale saliendo alguien de ingeniería o de FP? No es lo mismo. No, evidentemente. O sea, nosotros nos hemos metido como mínimo cuatro años y nunca son cuatro de carrera y en un Budcan son semanas. Y en una FP lo mismo, a lo mejor son un par de años, pero es que llevan unos ritmos de actualización muy lento y me duele mucho que la educación más accesible, que llega a ser gratuita, esté tan desactualizada en la mayoría de los casos. Llega a ser gratuita. Pero sí, sí, te cuento. Me mojo más. No te preocupes, voy, voy. Piensa, mira, además, sabía que me ibas a preguntar esto y tengo aquí al lado un libro que os va a sonar, seguro, seguro. Ay, que llego, que no llego. Sí llego. O sea, este libro, que seguro que los conocéis, que no lo conocéis, es el libro que todo el mundo usa para prepararse las entrevistas para sitios como Amazon, Facebook, Google, Twitter y todas estas grandes empresas en Internet. Este libro, una persona que sale de la carrera, puede leerlo. Una persona que sale de un Budcan, que no hay por dónde cogerlo. Entonces, yo sé que me puedo enfrentar a este libro con más o menos ganas porque es muy de carrera. Hay muchas cosas de algoritmia, de pesos de algoritmos y cosas de estructuras y así. Y sé que una persona de Budcan ese conocimiento no lo tiene. Sí que pienso que con el interés suficiente y continuando su formación y demás, sí podría llegar a tenerlo. Pero es verdad que le va a costar mucho más en el tiempo llegar a ese punto de lo que me pueda costar a mí. Y lo mismo a una persona de FP, le va a costar bastante. Quizá en otras cosas no, pero en esto sí que le va a costar. De igual manera que la gente de FP, que es mucho más práctica y muchas veces se meten más en cacharrear y jugar, llevan toda esa ventaja por delante de cualquier persona de una ingeniería o de un Budcan. Al final la gente de ingeniería que cacharreas, a la que le gusta cacharrear en casa y toca cosas. Y no, jamás, nadie, no sabemos arreglar un ordenador. Por mucho que no intentemos sabernos las piezas, sabemos comprar las piezas y montarlas y eso. Y ya está. Pero una pregunta, ¿todo lo que sabes de Python lo ha aprendido en un Budcan? ¿En tu caso? No, no, no. En mi caso, por mi cuenta la verdad, porque la carrera tampoco te da estos lenguajes. Esa, ahí me quería centrar yo, porque me imagino que era autoaprendizaje. ¿Exactamente tú hubieras aprendido lo mismo o te hubiera resultado más fácil si no hubieras tenido los conocimientos teóricos de la carrera? No, o sea, a ver, a ver. O sea, aprender a programar al final en RIAD o en lenguajes textos modernos, seguro que me lleva a ventaja cualquier persona de Budcan, seguro. Porque al final les enseñan lenguajes modernos y cosas modernas. Y a mí desde la carrera, es que en la carrera aprendes te, por Dios, y aprendes ensamblador. Entonces, claro, luego llegas a lo otro. Por ejemplo, a mí me costó mucho, mucho asimilar orientado a eventos. O sea, no me entraba a mí en la cabeza. Y yo sé que a la gente de Budcan ya van con ello aprendido. Ahora, cuando ya nos metemos en un nivel mucho más técnico, más ingenieril, cuando hablamos de hacer algoritmos muy optimizados, cuando hablamos de cosas más de arquitectura y demás, pues ahí por lo menos sí llevo ventaja. Quiero pensar que llevo ventaja. Sí, yo pienso lo mismo. Voy a poner un ejemplo, José. Momento, momento, lo malo que tiene la carrera es la base teórica que después la aplicación plástica, hasta que no llegas a cierto nivel de cualquier lenguaje o a un sector ya muy alto, no te das cuenta de lo que sabes. O sea, para aprender PHP no te hace falta la carrera. No. Para aprender React o JavaScript no te hace falta. Pero cuando empiezas a subir de nivel y te llega un momento en que ya cada vez hay menos práctica y es más teoría, o sea, conceptos avanzados de cualquier lenguaje ya requiere unos conocimientos, digamos, de programación que a lo mejor alguien no lo lee. Porque claro, es que muchas cosas, es que lo que me di cuenta que en la carrera es que yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que es FP y, por ejemplo, en base de datos lo noté mucho. En base de datos ello era todo práctico y nosotros en teoría éramos el tema relacional, las formas normales, todo eso ellos no lo veían. ¿Que le hacía falta a ellos? No. Ahora, si tú vas a una base de datos bastante compleja, todas esas optimizaciones te vienen bien. Lo que pasa es que claro, hasta que tú llegas a ese nivel no te vas a dar cuenta. Y es posible que nunca haya que tu vida. Hasta que te llega un mongo de B que te dice que a tomar por culo la algebra relacional. Pero vamos a, porque yo lo que quiero plantear es otra cosa. Espera, perdón, ¿sabes qué te voy a contestar a lo de la carrera? La carrera te enseña a sufrir y a decir, voy, ya está, no miro, no lo pienso, voy y adelante. Yo creo que la carrera sobre todo te prepara para sufrir y enfrentarte a esas cosas. El Buscam es verdad que al ser tan intensivo también te prepara para sufrir, pero de otra forma. Más divertido. Sí, más dinámica. Cuando llegas a los tochos de teoría y de indagar en la documentación o en documentaciones nuevas, para eso te ha preparado la carrera al final. Pero es verdad que es... Y los profesores, los profesores te notan mucho. En el Buscam, me da la decisión que los buscan están porque quieren estar y en la carrera los que están es porque no quieren estar. Sí, eso sí, es totalmente cierto. Y eso es verdad que te tocan profesores que son muy buenos, pero es curioso que los profesores buenos nunca se te olvidan y son pocos. Sí, 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 sí. Son pocos. Dale, David. Voy a hacer una afirmación. Yes. ¿Está España capacitada para poder exprimir todos los ingenieros informáticos que salen de la carrera para hacer toda la labor que un ingeniero informático es capaz de hacer? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿es la empresa española gilipollas a la hora de saber sacarle el partido a los ingenieros informáticos que tienen plantilla? Y la tercera pregunta es, dentro de lo que cabe, no va al mal la universidad pública porque el crío está aprendiendo Swift y está aprendiendo Python. O sea, que es una llamada a decir, no estamos tan mal como hace 10, 15 o 20 años, ¿vale? Entonces, esas serían mis preguntas. ¿Qué opinas, Jimena? Vamos a ver. Yo ahora con el tema del webcam, al final, formas a muchos alumnos y tienes que colocarlos. Entonces, es estresante. Es que es otra de las preguntas, pero bueno, sigue, sigue, perdona. Es estresante, entonces estoy en contacto con muchos sitios o intentamos estar todo el equipo, porque estoy en contacto con muchos sitios. Sí que os puedo decir que hay muchas iniciativas, sobre todo en los últimos años, de incubadoras, startups y cosas así, donde sí que puede ser muy interesante y donde sí se podría llegar a exprimir el perfil de una persona que es ingeniera. Ahora, la realidad que hemos vivido hasta ahora, y seguro que os suena, es que la mayoría de personas que salen de la ingeniería informática están en Everest, están en Accenture y están en todo este tipo de empresas. Y muchos, por desgracia, se quedan... Bueno, por desgracia, o sea, yo entiendo que puedes buscar un trabajo cómodo y ya está, y tener un sueldo y punto, pero muchos, en la desgracia de todo el conocimiento que llevan dentro y todo lo que han sufrido para adquirirlo, se quedan ahí y nunca van a exprimir todo eso, ¿no? O muy pocos casos lo van a exprimir. Y esa es la realidad, hay muchísimos ingenieros en este tipo de consultoras. Entonces, la empresa española está cambiando, sí, creo que tendrá capacidad para exprimir a los ingenieros, sí. Y, por suerte, también contamos con el trabajo en remoto, que cada vez es más fácil acceder. Pero es cierto que, bueno, que todavía está en un punto, yo creo que muy inicial para eso, ¿no? Para poder absorber a todos los ingenieros que se forman. Vale, vamos a la segunda parte de la pregunta, que sería, ¿dónde colocáis a la gente? Es decir, que es todo un detalle. Oye, es decir, ofrecéis un bootcamp, que supongo yo que irán a paja de rejados a algún tipo de prácticas, algún tipo de compromiso de empleo, ¿no? Porque vosotros sois 100% privados, es decir, ¿no recibís ningún tipo de subvención pública o sí accedéis a ese tipo de subvenciones? No, no tenemos ningún tipo de subvención, es todo capital privado. Entonces, no somos un bootcamp con bolsa de empleo como tal. ¿Por qué? Porque la bolsa de empleo sirve otra vez para el marketing. O sea, es que es mi visión, es mentira. O sea, tienes una bolsa de empleo, sí, tienes muchas empresas que si necesitan a alguien, te llaman. Pero si no necesitan a nadie, ¿qué pasa? O sea, no tienes nada. Y en esta situación, en el COVID, creo que es algo que muchas personas se han desilusionado con los bootcamps por eso. Porque, joder, había una bolsa de empleo con 80 empresas, ¿por qué no hay trabajo? Pues porque esas 80 empresas no están sacando ofertas de trabajo. Claro. Entonces, nos movemos mucho, mucho. Tenemos a personas que se dedican justo a buscar ofertas que se publican a través de todas las plataformas. Llegamos a acuerdos con empresas que se desarrolla Python o que se usa RIAD para que se pongan en contacto con nosotros o para enviarles algunos perfiles. Ya te digo, hay un gran equipo detrás haciendo esa investigación y ayudando a la gente tanto a preparar las entrevistas como a encontrar trabajo y colocarse. O sea, que hacéis mentoring también, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. O sea, sí que hay un acompañamiento que creo que es la parte más importante y más interesante después para conseguir enfrentarte a una entrevista y conseguir encontrar un trabajo. Y que no todo lo hace el bucano. O sea, buscamos mucho, conseguimos acuerdos y todas estas cosas, pero también te enseñamos dónde buscar y que busques tú por tu cuenta. Y ya una vez que hayas encontrado, dinos lo que has encontrado, dinos cuándo tienes la entrevista, vamos a hacer, vamos a simular esa entrevista que te van a hacer primero, te vamos a ayudar a prepararla. Pero sí, somos las dos partes trabajando en ello. Y lo mismo, que mis clases y nuestros cursos, por suerte, salen 7, 10, 14 personas. Es más fácil colocar a ese número de personas que si yo tuviera una clase de 30 o 40 personas. Es que sería mentira. Sí, habrá trabajo para todos, pero es que no voy a dar soporte a 40 personas porque es imposible. Vale. Y por mi parte, ya va a ser mi última pregunta, creo. Vale. La adaptación a los tiempos. Es decir, esto es una de las cosas que es súper importante en cualquier formación. En Bootcamp no se libra de ello. De hecho, normalmente tiran de... Somos los mejores, estamos los más adaptados al mercado y ese tipo de cosas. Pero me gusta saber cómo lo hacen. Es decir, cuáles son aquellos mecanismos, aquellos controles o procedimientos que tienen a nivel interno a la hora de adaptarse a ese entorno cambiante. A la hora de tomar las decisiones de por qué damos Flash en vez de Diango, por qué damos React en vez de Angular. Cuando Angular mola mucho más que React, todo el mundo lo sabe. O por qué no se da búe, por poner un ejemplo tonto. Entonces, sí me gusta saber, si tú me lo puedes decir, hasta qué nivel os piden a vosotros, a los formadores, ese tipo de opinión. Si cuentan con vuestra opinión a la hora de hacer temas de ese estilo. Si se nutren de informes por parte de las empresas. Y si os hacen caso. Esto es un detalle. Ya te digo, la suerte es que es Open Source, todo el contenido que tenemos. Entonces, vamos al repo, hacemos una propuesta y se discute. Como si fuera cualquier otro proyecto Open Source en el que quieres colaborar. Entonces, en este caso normalmente se discute y llegamos a un acuerdo. También hay que tener en cuenta el resto de sedes. Y podemos cambiar ciertas cosas o avanzar en cierta dirección. Por ejemplo, ahora que se va a meter testeo en el front con Jest, pues es algo que nos hacía falta meter testing. Y vamos a intentar meter un poquito y eso. Ahora, los temas gordos. Decir hoy Flask, mañana Django, ayer Django, hoy Flask. Los marca el mercado. Y es así, queramos o no. Al final, lo que hace un Vulcan o la misión de un Vulcan debería ser permitir a las personas cambiar de carrera y encontrar una opción de trabajo mejor, ¿no? Mejor en el sentido de con más flexible para poder coordinar su vida y con mejor salario y todo esto. Y esto es el objetivo final. Entonces, al final nos toca adaptarnos a lo que el mercado pida y lo que más se esté solicitando en ese momento. El objetivo es colocar sobre todo a una persona y que trabaje. No me gusta del todo eso porque no me gusta que las empresas marquen los ritmos y las tecnologías. Pero es cierto que la prioridad es que gente que está en situaciones muchas veces desesperada encuentre un trabajo y una calidad de vida. Entonces, ahí la balanza suele tender más hacia la empresa, aunque siempre hay cabida a las propuestas internas y a lo que nos guste internamente. Una de las cosas complicadas al trabajar con sedes en tantos países es que las ofertas en los diferentes países son diferentes. Hay tecnologías diferentes. Por ejemplo, esto me pasa con Bootstrap. A mí no me gusta nada enseñar Bootstrap. Entiendo que es súper útil para la gente que está empezando porque, jope, en un momentito ves todo en la pantalla pintado y tienes una web entera hecha. Pero no me gusta y prefiero ir a enseñar Flex, que ya enseñamos Flex, pero solo Flex y CSS Grid. ¿Qué pasa? Que es cierto que a nivel global Bootstrap se sigue buscando mucho en los perfiles Junior. Entonces, sí, podemos crear contenido desde, como os comentaba antes, hay contenido sobre expresiones regulares o sobre Django, que aunque no esté en el temario principal del curso, pues ahí está. Pues con esto pasará un poco lo mismo, pues haremos esa teoría y ahí estará y en clase yo os la mencionaré por si queréis verla. Pero es cierto que sigue mandando el mercado inevitablemente. Pero yo ahí lo que veo es que son como dos modelos totalmente opuestos a saco, ¿no? Pues una cosa es la universidad pública con los problemas que tiene la universidad pública, con la base que te ofrece una universidad pública. O sea, que tiene sus tiempos de adaptación, ¿no? Todos sabemos que son muy largos, ¿no? Y luego por el otro lado tenemos, o sea, el contenido neoliberal a saco. Exacto. Que es un bootcamp, ¿no? Que es todo privado, mogollón de pasta, solamente acceden a aquellos que tienen dinero para poder hacerlo y tal, ¿no? Y la formación profesional está, la formación profesional para un empleo está como en tierra de nadie, ¿no? Sí. Donde tienes, teóricamente tendrías el tiempo necesario para poder hacerlo si fuera un certificado de profesionalidad. Es más o menos lo mismo que hace un bootcamp, pero con tiempo. Sí. Es decir, donde tienes 500 horas para dar HTML C6 a JavaScript solo si te apetece, si no quieres complicarte la vida, ¿no? A la hora de hacer determinado tipo de cosas y que se pueda adaptar igual de rápido que un bootcamp, pero sí dispones de ese tiempo, ¿no? Entonces sí me resulta curioso que sea como tan diferente, ¿no? Sí, o sea, los bootcamp es que es así, es el neoliberalismo tal cual, sí, 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 sí. Y enseñamos a demanda de las empresas, eso es cierto. También es cierto que, por desgracia, las personas necesitan trabajar sí o sí para vivir y te toca hacer eso si quieres intentar ayudar a las personas a que salgan de ciertas situaciones. Una cosa que me pasa con la formación profesional, y ojalá alguien me corrija porque he tenido que dar clases particulares a gente de formación profesional, es que va lentísima, está muy desactualizada y va muy, muy lenta su actualización. Eso depende mucho del centro donde des, ¿eh? Supongo que sí. Voy a contestarte súper rápido, ¿vale? Para que veas. Realmente, los temarios que tú tienes que ofrecer a nivel de formación profesional, a mí me ha tocado y a José le ha tocado exactamente igual, a ti te dan la libertad. Es decir, tú no tienes por qué decir, voy a dar, yo qué sé, HTML, CSS, Javascript, PHP y jQuery y de ahí no me voy a salir, sino que sí te dan márgenes. Es decir, que no es cierto que la formación profesional per se, tal como está diseñada y como está hecha, realmente los temarios serán antiguos, porque no es cierto. Es decir, si tú puedes, tú puedes hacer, o sea, yo por ejemplo, cuando doy un certificado de profesionalidad, a mí me dice, tienes que dar HTML, CSS y Javascript. Y yo le digo, ¿cuántas horas tengo? ¿500? ¿500? ¿Sólo para eso? ¿Tú sabes lo que puedo dar yo en 500 horas? ¿Sabes? Y entonces es cuando le dices, vale, pues vamos a hacer un plan, vamos a hacer, yo qué sé, HTML 40 horas, CSS 40, 40 horas, ¿sabes lo que es esto? Vamos a dar 40 o 50 horas de tal, y el resto del tiempo vamos a dar cosas, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es como una justificación bastante clara, ¿no? Es decir, criterios de evaluación y tal, y te dicen, HTML con Marcos, tienes que explicarlo, y tú, una puta mierda, no pienso dar esto. Sí. Que no se usa, es decir, que está totalmente obsoleto, tú lo justificas, le dices, oye, mira, esto tal, esto no se da, tal, tal, y puedes justificarlo perfectamente, y entre inspección de trabajo y inspección de educación, pues justificarlo perfectamente. Y si de hecho algo es bueno, es que la formación profesional en sí te permite adaptarte al mercado laboral, porque es para lo que estás hecho. Es decir, yo no pienso que formación profesional o formación reglada, vamos a decir, sea incapaz de hacer ese tipo de cosas, sino que no se encuentra un balance exacto entre, la discusión que tenemos siempre, José y yo, teoría y práctica, ¿vale? Porque arquitectura y última tecnología no se encuentra en el punto medio, ¿vale? Pues entonces, yo en mis cursos sí lo hago. Es decir, si a mí me piden dar, pues como me han pedido, ¿no? El siguiente itinerario que tengo que dar es un itinerario de Vox de 170 horas a saco, si yo ese temario, a mí me paga con fondos públicos, y yo lo doy en un instituto, con 400 horas yo puedo hacer maravillas con esos chicos. Sí. El problema es que estamos intentando compensar, esto es una opinión súper personal, lo tenéis por qué compartir, estamos compensando la falta de dinero en formación para el empleo con los Budcan, y no puede ser. Bueno, sí, o sea, los Budcan han venido a llenar un agujero que había, pero una cosa que me has dicho es que en las FPs la responsabilidad de actualizar los contenidos recaen en los profes, en que los profes quieran hacerlo y tengan el interés y estén al día, y eso no es democrático, y la enseñanza pública tiene que ser democrática, porque tú, si eres un buen profe, lo vas a hacer en tu FP, pero el de FP de otro sitio no lo va a hacer, entonces no deberías de caer eso en los profesores, tiene que venir del Estado y debería haber un departamento que establecies unos temarios y que se actualizasen año tras año, y dentro de ello, por supuesto, dar flexibilidad a los profes para agregar cosas y disfrutar también de dar clase, pero no puede ser que esa decisión recaiga en los profesores porque entonces la información pública no es democrática. Estamos totalmente de acuerdo los dos. José, termina. Bueno, yo tengo una solución a eso del FP, sería que los formadores de BUSCAN le hagan clase en FP. Yo feliz. Yo feliz. Bueno, claro, y sería funcionario también. No, 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 no. Ojo, 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 ojo. Yo tengo una propuesta que es aún mejor. Espérate, espérate. No, 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 solo voy a explicar esto. Dime. Porque es tan sencillo como poner un instituto de gestión pública, es decir, como la mayor parte de nosotros, o sea, yo cuando trabajo, por ejemplo, para, yo qué sé, para el servicio de empleo no sé qué, para el servicio de empleo de no sé cuánto, para el ayuntamiento no sé cuál, en el ayuntamiento no sé cuánto, es un servicio. Si no lo quieres hacer estatal, tampoco pasa nada, que sea regional, ¿vale? Un servicio regional, público, con fondos públicos, y nosotros seríamos empleados públicos, que no es funcionario, ¿eh? Sí. Es decir, puede ser una institución de gestión pública y ser una empresa, o sea, una empresa pública. Puede ser perfectamente viable en las dos cosas, y que por mérito, capacidad, y por las evaluaciones que te hagan los alumnos, y por lo que sea, haya mecanismos por los cuales, si no sirves, pues no sirves, vas a la calle. ¿Sabes? Eso es perfectamente viable en nuestro sistema. Sí. Es tan sencillo como eso, es decir, todo el dinero que se está gastando en bootcamps, en tal, en no sé qué, es dinero que sale de la población y ese es un dinero que existe. Subes 0,1% en el IRPF y tienes, para montar todos esos institutos y que a todas estas personas que estamos de freelance, trabajando un día aquí, otro allí, a media jornada aquí, que estás 15 días en un sitio, 20 en otro, es que se me ha terminado el bootcamps y ahora me tengo que dar una formación a no sé dónde, y si es en remoto, que si no sé qué, que tienes una vista de 3 a 4 meses vista, que es lo que nosotros tenemos, solemos tener cubiertos normalmente, tienes a esa gente en plantilla, y si sirve, sirve, y si no a la calle, y que hagan, pues lo que tienen que hacer para poder cubrir, y se podría cubrir perfectamente. Ya, perdón, ya he dado el discurso. No, no, te iba a decir dos cosas, una, así es como entró 4Geeks en Costa Rica, porque Costa Rica es eso lo que ha hecho, sacarlo a concurso y que un bootcamp lo cogiera, pero lo hace con el gobierno, y dos, o sea, me encanta esa propuesta de las FBI y del lado de los bootcamps, por todo lo que es verdad que son la respuesta neoliberal a todo esto, o sea, los bootcamps pienso que tienen que entender como empresa la situación de las personas que recurren a ellos, y deben de empezar a pensar en la parte humana, ¿no? Ya no solo en cosas que nos pongan una publicidad de bonita, de mira qué diverso es mi bootcamp, y mira tal y cual, sino, jope, si hay tanta gente que está recurriendo a ti, y realmente son tan caros, haz becas, o alíate con, no sé, con otras estructuras, aunque sean quizá del Estado, para poder dar becas, becas de formación. No, 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 pero que podrían ser hasta privadas, o sea, yo en mi caso, voy a explicar un caso súper tonto, pero que me vas a entender perfectamente. Estuve pre-COVID, o sea, esto es la hostia, porque parece que ha sido hace cinco años, ha sido hace nueve meses. Entonces, justo terminé un curso, que era una especie de bootcamp, porque era a saco, o sea, tres, cuatro meses a saco, ¿eh? Ocho horas, como si no hubiera un puto mañana, ¿vale? Y cogieron a diez personas, y era para implantarles en una empresa, que esto es lo que llaman la FP Dual, allí en Oskadi se hace de una manera un poco distinta, que creo que es un poco más razonable. Y se financia con dinero público. O sea, que lo que hicieron fue contratar a una empresa, ¿vale?, para que les contara lo que es el curso en sí, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, y otra empresa que es la que daba la formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo eso se ha financiado con dinero público. ¿Por qué no se puede hacer eso para las empresas del BBVA, para las empresas del IBEX 35, para las empresas del sector de informática de Castilla y León, en nuestro caso, o en el caso de José de Andalucía? ¿Por qué no se puede hacer eso? Es decir, que se evalúen las necesidades, se monten los cursos específicos y que eso se financie directamente. Y no tienes que estar buscando por ahí, a ver cómo consigo la pasta, tal, que hay gente que pide créditos. Es decir, que yo me he encontrado con alumnos rebotados de un bootcamp que han terminado con la cabeza loca, con la deuda del bootcamp y habiendo abandonado el bootcamp porque no has sido capaces de poder seguir. Entonces, claro, son situaciones a las que yo he tenido que enfrentarme porque el chico decía, ¿echas una mano? Digo, ¿cómo? O sea, yo si quieres, yo qué sé, te puedo rebajar el precio ahora, pero yo no puedo hacer mucho más. O sea, creo que hay que darle una solución a esa gente y por eso me gusta la manera que tenéis de trabajar vosotros y ya tendrían que aprender muchos bootcamps de la manera que tenéis de trabajar. Sí, sí. Una de las cosas bonitas, ya te digo, es que yo soy una persona muy escéptica y muy crítica con los bootcamps y si yo soy un bootcamp es porque hacemos las cosas medio bien. No de todo bien porque al final, o sea, los bootcamps nacen de lo que nacen, ¿sabes? Sí, pero nacen de lo que nacen, de eso, de lo que ya hemos hablado. Pero hacemos las cosas bastante bien y una de las propuestas de quizá para el año que viene, ojalá, si van las cosas bien, es sacar una parte que sea fundación y que sea la que se encargue de todo el tema de las becas e incluso de financiar a gente al 100% que no puedan permitírselo. Porque si de verdad lo que quieres hacer con un bootcamp, si de verdad tu intención es sacar a gente que está en una situación mala, entonces los precios no cuadran con esa idea que tienes o haces algo así o no estás diciendo la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. José, ¿tenías una última pregunta? Sí, pero créate que quería contar una cosa, que no era lo que estabais hablando vosotros. ¡Hostia! ¿Qué estabas? ¿Otra conversación, José? No, es que cuando yo he dicho... Perdona. Lo de los... No, no, sí, ha sido muy interesante. Cuando me referí a lo de los formadores de Bootcamp, trasladarlo al FP, no era por lo que habéis comentado vosotros. Es que simplemente me he dado cuenta, por ejemplo, Rubén también ha participado en Bootcamp, en tu caso, Andros también, es que los conocimientos que tenéis vosotros, yo conozco bastantes profesores de FP, no son los conocimientos que tienen los profesores de FP, que es curioso, porque los conocimientos de los profesores de FP los pueden aprender. O sea, tienen la mañana o la tarde. ¿Sabes por qué no los tienen, José? No lo sé, pero no los tienen. Pues yo te lo voy a explicar ahora mismo, fíjate. No los tienen porque la formación del profesorado depende de una cosa que se llama función pública. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un trabajador de una empresa privada, es responsabilidad de esa empresa privada seguir formándote, porque para eso te está pagando y para eso se aportan las cuotas a la seguridad social para temas de formación. El responsable de la formación del funcionario o del empleado público es la empresa pública o la administración pública. Entonces, si un profesor que tú tienes no le dedicas los recursos necesarios para que se siga formando y se siga adaptando a los tiempos, es responsabilidad tuya, aparte del profesor, por no hacer lo que tiene que hacer, que es adaptarse, que es su puta labor. Pero es responsabilidad compartida, pero sobre todo del empleador. Es decir, que es el que recoge esas cuotas para temas de formación. Eso lo que significa, normalmente, en la mayor parte de los casos, es que función pública no hace su función pública. Y es por eso, por lo que la mayor parte de los profesores no están al puto día. Y es porque no se dedican los recursos suficientes como para poder seguir reformando a esa gente. Reformando en el sentido de volver a formar, no de reformarles, que ya bastante tenemos con el tema de libertad de expresión. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. El motivo principal es ese. Y te voy a poner un ejemplo. Pero es que ya se hace, ya se hace, David. No, no estoy de acuerdo. No, espérate. Mi mujer es maestra y todos los maestros, o sea, de colegio, tienen que tener una serie de horas de formación. Y mi mujer, todos los años, hace X cursos. Que sí, que la gente... Es que los cursos, bueno, hay cursos de todo tipo. Hay cursos muy malos, o cursos buenos. Mi mujer ahora está haciendo un curso en Chile. O sea, ella una vez a la semana se va a las 8 de la noche, a estar online a Chile, porque es por la diferencia. Pero eso, no sé por qué, solo pasa en las maestras. Porque después, lo que tú dices, en FP, no lo obligan ni a la universidad. Ni te cuento. O sea, la universidad sería el primer sitio que le tendrían que enseñar a explicar a los profesores. Y no lo entiendo, porque es que mi mujer está obligada a ser, no sé si son 40, 60, 70 horas. Y además, el abanico de cursos es muy grande. O sea, te puedes encontrar cursos malos, y te digo yo que cursos buenos, porque mi mujer me lo dice. Y también tiene compañeras que se han apuntado cursos que le han resultado útil. Y cursos de todo, de metodología, de todo. Y mi pregunta es, ¿por qué no se hace eso en FP? ¿Por qué? Pero tú sabes que tenemos una audiencia muy grande de profesores... De FP, de profesores de FP. De profesores de FP de informática. Y un grupo con más de la mitad. Voy a hacer una interactuación con nuestra comunidad de oyentes del podcast y de los vídeos de Fuentire, formadores en tiempos revueltos, que por eso le pusimos ese. Queridos oyentes, televidentes y escuchadores a través de YouTube, por favor, dejarnos en los comentarios de YouTube, en el tuit que pondremos para publicar este episodio, todos los comentarios que queráis, alrededor de lo que hemos hablado ahora mismo, de por qué creéis vosotros que no se está formando, o si se está formando adecuadamente, a la gente de FP. Y si estáis bien atendidos, estoy encantado de que nos deis todo el feedback a este respecto, a ver qué nos tenéis que comentar y a ver, pues eso, qué situaciones es la que os encontráis. Bueno, si seguimos vivo para el siguiente. Y todo a nombre de David, por favor, yo no he hecho nada. Yo estoy aquí obligado. Bueno, la pregunta, al fin, la pregunta es que te tenía que hacer hace media hora, era, vamos a cambiarte el perfil, ya no eres formadora, eres alumna, porque imagino que habrás hecho algunos... ¿Tienes una, perdona, o tienes una gota en la cámara o es muy monitor? Tengo una gota en la cámara, no lo sé. Da igual. Yo te la limpio. Es que estoy viendo aquí un punto... Dios, no es. Pues se ha roto un píxel de mi monitor, pero esto después lo corta. Tienes toda la razón. No, 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 esto lo pienso dejar porque es gracioso. Ah, ya creo que sé que es. Bueno, yo te la limpio. Sí, sí, puede ser purpurina. Puede ser el brillito de la luz de la cam, que te esté reflejando. ¿Ya? No, no, ya le has quitado el puntito. Sí, 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 la has quitado. Sí, sí. José, perdona, sigue haciendo la pregunta después de despistarnos. También puede ser purpurina, siendo yo. Bueno, todo esto es porque la pregunta es tan mala que te tengo que pillar con las defensas bajas. Vamos a ver, eres alumna, porque habrás sido alumna de cursos, ¿vale? Y imagínate que eres alumna de una formación de programación, cuya formadora se llama Jimena. Vamos a ponerlo para más ejemplos. ¿Cómo tendría que ser esa formación para que le diese un número un día, de nota? Bueno, a lo que he dicho al principio, o sea, que sintiera que se me tiene en cuenta, ¿no? Que no soy un número más en clase, una clienta más pagando, sino, jope, estoy aquí como persona que necesita y quiere aprender, y necesita. Y quiero que me tengas en cuenta que pienses un momento en mí, en lo que Jimena, alumna, necesita, porque a lo mejor yo no puedo ir al ritmo del resto. O sí, pero me agobio en un vaso de agua. Párate un segundo a pensar en eso, en mis necesidades especiales y tenme en cuenta en cómo cuentes las cosas. Vale, pero te he dicho de programación, así que vamos a empezar por lo técnico. Vale. ¿Cómo te tendrían que enseñar a programar? ¿Cómo me tendrían que enseñar a programar? Voy a dar... Ah, es que quieres que te responda... Incluido lenguaje, incluido lenguaje, o sea, también el itinerario entero. No tienen ni idea de programación. Vale, necesitaría empezar eso con ejemplos muy cercanos que yo reconociese, ¿no? Además, para mantener el interés, sobre todo que sean cosas que yo use, porque ahí es donde vas a exportar mi curiosidad. Y cuéntame la utilidad de esto, porque al final, si ya no tengo ni idea de cosas técnicas y me empiezas a contar pues que hay funciones, que hay bucles, que hay APIs, que hay que... ¿Para qué sirve todo eso? O sea, dame palabras no técnicas para que yo sepa que lo que voy a aprender contigo es útil. Y luego vamos a ponernos manos a la obra, dame una teoría, dame unas herramientas con las que yo me pueda... Que sea con mi escudo, ¿no? Para defenderme cada vez que me enfrente a los problemas, ejercicios que me pongas en clase. Y... Y sobre todo yo creo que... Que eso es un poco... Y hazme saber que todas las respuestas, sobre todo en este mundo, son válidas. Y más para una persona junior, no tienes que estar pensando en la velocidad de tu algoritmo o lo guay que es o las cosas que has usado, ¿no? Jope, es que mucha gente va a aprender viendo lo que hace el profe y va a querer dar la respuesta del profe. El profe está ahí porque es profe y lleva muchos años haciendo esto, ¿no? Vas a dar la respuesta del profe. Entonces necesito que me hagas saber que yo no tengo que contestar lo que tú estás contestando, que puedo contestar otra cosa y si es... Si me da la solución, si me pinta el cuadrado donde me lo tiene que pintar o si me da el resultado de la función bien, también es válida mi forma. Y creo que eso es un poco lo que me gustaría que me transmitieran como alumna. Y que es lo que intento hacer. Dime. ¿Y cómo sabes que ha aprendido un alumno? ¿Cómo sé que ha aprendido un alumno? Yo lo sé en los proyectos. O sea, reviso muchísimo el código durante el curso y al ser tan poco es fácil llevar control de quién se copia, quién no... Con 7 como mucho en clase se puede hacer un seguimiento decente. ¿Tienen que explicarte el código o nada más que te... Sí, y a mí me gusta... No, a mí me gusta a veces ponerlos, hacerlos enchufarse a la tele o que compartan pantalla y me cuenten lo que han hecho. Pero sobre todo en los proyectos se ve. O sea, no tienes de dónde copiarte en un proyecto, no tienes de dónde tirar. Sí, las herramientas que has usado en el curso, lo que has ido aprendiendo, pues lo vas a usar, ¿no? Pues si has recorrido una lista, coño, pues has recorrido una lista, te da igual de que sea la lista. Pero... Pero ahí es donde me lo demuestran, si saben o no. También ahí es donde muestran hasta qué punto agonizan y no han asimilado la teoría porque saben las cosas pero no saben el nombre. Hoy mismo me iba y les decía acordaros de plantear los endpoints este fin de semana. ¿Qué es un endpoint? ¿Cuándo hemos visto eso? ¿Hemos estado la semana anterior dando APIs con Python? ¿Sabéis lo que es un endpoint? Me habéis hecho muchos, pero es verdad que entre los nervios y eso. Por eso también soy muy de que se pongan a la práctica porque al final no se acuerdan de ningún nombre ni de ningún dato así. Pero tienen las pinceladas suficientes para ir defendiéndose e interesarse si quieren por saber más. Esto es lo que yo hacía algunas veces. Yo he dado algunos cursos de programación aunque no en mi ámbito y yo lo que hacía era evidentemente cuando tú explicabas algo o algún concepto después el típico ejemplo o ejercicio que hacías con los alumnos pues yo lo que hacía algunas veces era poner un ejemplo que estaba mal hecho que no daba el resultado pero yo lo explicaba como si diese el resultado pero no lo ejecutaba en el ordenador. O sea, lo ponía en el proyector pues mira, pues tú haces esto, 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 esto y como resultado claro, si lo ejecuto en un ordenador evidentemente me daba fallo pero yo no lo ejecutaba y esperaba, o sea, yo provocaba errores y esperaba que ellos me dicen y así me daba cuenta si realmente me estaban haciendo caso o no que de hecho muchas veces no me estaban haciendo el puñetero caso y yo estaba diciendo pero te estoy contando una tontería que me estoy inventando que la estás viendo aquí delante tuya pero era la forma de que claro, porque muchas veces te das cuenta que a la gente le da vergüenza o sea, le da vergüenza preguntar le da vergüenza darse cuenta que se han equivocado le dan vergüenza le da soluciones o sea, que eso era lo que yo me flipaba había un alumno que me daba una solución mejor que la mía pero es que le daba vergüenza o sea, él no entendía que claro, es que él no entendía que porque claro el problema del profesor es que muchas veces cuando tú estás dando clases sobre todo en algunas aulas que estaba el profesor subido no estaba a ras del suelo con el alumno algo típico en la tarima entonces estabas por lo harto pues eso daba una imagen de superioridad y había personas que realmente no se creían que lo que estaban haciendo ellos era mejor que lo que estaba haciendo el profesor y entonces se callaban le daba vergüenza y me encontré un caso de que en un ejemplo que yo hice además los ejemplos yo suelo hacerlo y me dio un alumno tenía una solución que era mejor que el ejemplo que yo estaba haciendo pero él no se lo creía él no se lo creía y cuando yo le dije pero si esto que está haciendo es mejor que lo que yo he propuesto ya, pero yo es que en algo me había equivocado porque no puede ser mejor que lo tuyo dijo, ¿qué tiene que ver? el objetivo de un profesor o sea, el objetivo de los cursos al fin y al cabo es que aprendas más que yo o sea, si tú aprendes más que yo significa que es que te ha servido el curso porque es que ha hecho el objetivo máximo no es que siempre se consiga pero siempre es bueno que la persona que salga de un buscán o de un curso sepa más que el profesor es lo bueno además yo evidentemente el profesor tiene que tener un buen conocimiento de la materia que va a impartir pero lo más importante es que se va también transmitirla algunas veces tú no tienes que ser un experto en una materia para poder transmitirla bien todo depende del nivel que estés dando evidentemente ¿vale? y si tiene alguna pregunta más David o lo dejamos o... a mí me parece que una hora y 25 minutos me parece más que tiempo razonable sí así que además lo has dicho con un sí por favor ya no que tengo hambre que no me va a dar tiempo a cenar es que no son horas no son horas no ves que no son horas ¿quién hace una entrevista un viernes por la noche? nosotros ya veo esto es lo que se llama conciliar ¿sabes? sí, sí, sí bueno si quieres dar tu dato de contacto ¿dónde te podemos encontrar? sí me podéis encontrar en Twitter que siempre pongo cosas curiosas sobre mi clase sobre las tonterías que a veces me pasan en clase y muchas son mi culpa y también cosas interesantes a nivel técnico y demás me podéis encontrar en Jimena y yo en LinkedIn me podéis encontrar como Jimena Escobar Bermúdez o Jimena Guión Neve y y nada más que un placer vamos para mí es un placer si alguien que las personas que nos escuchan me escribe o me pregunta o se ha quedado con alguna duda o tiene interés a lo mejor en lo que es un buscan y quiere saber más pues bienvenida a todas las dudas y y quejas también quien quiera quejarse de lo que he dicho e insultarme puede insultarme sí, sí, profe ya estamos curtidos los profesores de FP también pueden llamarla uy, eso no sé bueno, pues muchas gracias por participar espera que ha sido bastante entretenido y para acabar voy a decir los métodos de contacto recordad que tenemos una cuenta de correo que es fuentira arroba gmail punto com un grupo de Telegram que lo puedes buscar por Fuentira o sea t.m barra Fuentira y pues este podcast estará puesto tanto en la plataforma AIBO Anchor y en todas las plataformas virtuales así que me despido vosotros hasta la siguiente entrevista y en Youtube y en Youtube y en Youtube también es verdad en el canal de Curso de Desarrollo Curso de Desarrollo del Nombre así que si nos quieres ver el careto allí en Instagram bueno pues me despide vosotros hasta la próxima entrevista adiós adiós ¡Gracias!